Aquí estamos viendo el armado de la parrilla, aquí estamos viendo las parrillas más largas y acá estamos viendo el otro lado los cortes de este lado, estas parrillas corresponden a los lados más largos y como decía ahí el concepto pues es armado con varilla número 3 y son 4 varillas transversales y nos muestran varillas longitudinales, estas del lado más largo de 3 octavos a cada 25 centímetros. Por eso ves aquí una cuadrícula ya que bueno esto que te estoy diciendo viene ya en las especificaciones que nos dio el supervisor, así es como va a estar nuestra cimentación, nuestro acero de refuerzo de la cimentación pero recuerda que la medida de la zapata es de 70 centímetros que el acero lo tenemos que hacer un poco más chico porque es donde va a ir nuestro recubrimiento, es por eso que la parrilla no se hace de 70 centímetros sino nuestro acero toparía directamente en nuestra simbra, en nuestros límites. Y no tendría recubrimiento posiblemente nuestro acero va a quedar expuesto si lo hacemos a la misma medida, si lo hacemos ajustado entonces por ello se dejan dos centímetros y medio o un poco más ya dependiendo de las especificaciones que tenga tu proyecto o de las especificaciones de tu país. Entonces cuando vayas a hacer una parrilla pues lógicamente tienes que considerar dejarle un espacio para el recubrimiento del concreto para que nuestro acero esté totalmente cubierto por el concreto y así no sea expuesto.